Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar Me pellico cada día, pienso que es suerte la mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo aquí y a ti, todo lo que me das Y aunque sé bien que podrán venir tormentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailar Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar Junto a ti cada momento es sublime el sentimiento No he de temer lo que ha de venir No me curaré en salud ni me cargaré una cruz Prefiero disfrutar viendo lo que eres tú Y aunque se bien que podrán venir tormentas Y me caeré pero a fin te cuentan ya disfruté De todo lo bailar Oh, 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 oh Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailar Oh, 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 oh Y ahora que me quiten, que... Gracias.